Buenas tardes, bienvenidos a este primer acto de... Hay una serie que queremos hacerlo en la Resorciación Atlética de los 50, cumpliendo con nuestros fines. ¿Se oye o no? ¿Se oye? ¿Ahora? ¿A poco? Pues no sé... Bueno, repito la buenas tardes, la bienvenida a todos en alto hasta la bandera que tenemos en este primer acto que la Asociación Atlántica 250 hacemos para dar a conocer lo que para nosotros es lo más importante y por lo que somos de la Atlántica, que son valores basados en la historia, valores basados en lo que son todas las leyendas que han forjado lo que para nosotros es lo más importante, que son los elementos cualitativos por los cuales todos nosotros sentimos estos colores. Yo creo, sabéis que el acto de hoy se llama Coraje y Corazón, es el primero, tenemos como homenajeado en este primer acto, quien mejor que Jorge Bernardo Grifa, que es, yo creo que desde luego de los que tuvimos la suerte de verle, sí que hablamos de Coraje y Corazón, el ejemplo número uno es Jorge Bernardo Grifa. Quiero dar la bienvenida a, primero, don Lázaro Alvaracín, el vicepresidente del Atlético, bienvenido, gracias, gracias por acompañarnos en este acto. Tenemos también a Clemente Villaverde, también es presidente del club, muchas gracias por venir. Tenemos jugadores, jugadores que han compartido el vestuario con Jorge Bernardo Grifa, Adelardo, bienvenido, Mendoza, Rodri, Gárate, Orozco, que todos habéis jugado con, y luego de otros jugadores que nos acompañan, y por supuesto Gárate, y otros jugadores, gracias por estar aquí representando a la leyenda, Roberto Surozaba, gracias a todos, Pepe Navarro, que está también por aquí, gracias por acompañarnos en este acto. Bueno, es un acto que yo quisiera iniciar recordando a personas que fueron muy importantes para nuestra asociación, que hoy no pueden estar, que seguramente estarán en ese tercer anfiteatro disfrutando de este momento, como nuestro primer presidente, Bernardo Salazar, como Ildefonso, también, todos son parte viva y eran historia viva de Atlético de Madrid, y a los jugadores que tuvieron una relación muy entrañable con nosotros, Isacio Calleja, muy amigo de Jorge, de Bernardo Grifa, y al Pechuga, el Pechuga San Román, que hoy tampoco, pero que también estarán compartiendo ese tercer anfiteatro, con Bernardo, con Ildefonso, y con todos los mayores, los que nos hicieron de Atlético y todas estas generaciones anteriores, que yo creo que estarían, y o están, ahora, pues, yo creo que disfrutando de este momento tan entrañable como es el homenaje a una figura, la figura tan importante en nuestra historia como es Jorge Bernardo Grifa. Porque estos son los que nos transmiten valores, estas personas que nos han antecedido, son los que nos traspasan la creencia primero, ese de Atlético, y luego llevamos a nivel de idea, y esa idea, yo diría que, como le decía un amigo mío, es casi como una actitud, una actitud ante la vida. Y en esa actitud ante la vida, eso se basa en conceptos tan importantes como puede ser el coraje y corazón, que es el acto que celebramos hoy. Y en este acto, yo no voy a hablar porque me van a sacar sino la tarjeta roja los compañeros de la mesa, pero Jorge Bernardo Grifa, sus diez años en el atleti, sus romper esquemas, el hacer lo que parecía imposible, que es ganar copas a esos grandes equipos, a esos grandes rivales, encima de su campo, tres copas, una liga, la del año 66, una recopa, llegar a esa semifinal y el Copa de Campeones, donde, bueno, tú has pasado cosas raras en el último partido, pero que eran casi imposibles, y estamos siendo como, yo diría, el Quijote que lucha con una lanza contra los bolinos y a veces es capaz de poderle. Y eso fue gracias a ese espíritu, a ese espíritu ganador, a ese espíritu de no dejarse nada, el esfuerzo por el esfuerzo, creer en lo que ha sido el jugador, que ha sido siempre respetado por los rivales, por supuesto, pero también por los propios compañeros y muchísimo. Es un ejemplo, yo creo que si algo podemos nosotros, yo presumo, desde el atleti porque me parece que es lo más bonito del mundo, cuando hemos recibido estos conceptos que hacen que seamos un poco, pues, el preguntarnos y luchar contra, es decir, no digamos es natural para que nada me parece que es posible de cambiar, pues, gracias a las leyendas, gracias Jorge, que es el operajeado hoy, pues eso es imposible de cambiar, lo hemos conseguido. Y hoy día, pues, estamos luchando contra el destabilismo y estamos pudiendo a ver este descontro de Stableman. Yo, simplemente, aparte de dar la bienvenida, decir que para mí es un orgullo tremendo ser del atleti, que para mí no hay nada comparable que decir, el transmitir lo que hemos recibido, cuando dices, yo no me cambiaría por nadie, pues yo no me cambiaría por nadie. Si 100 años viviera, gracias a ti, Jorge, y gracias a vosotros, leyendas, 100 años sería del atleti. Muchas gracias. Bueno, gracias Antonio por tus palabras. Voy a decir una cosa muy cortita para introducir una vez más a Jorge. Primero, muchas gracias a todos por llenar este centro cultural Galideo, que dirige Jesús Piñeiro. Gracias también al Ayuntamiento de Madrid por hacer posible este acto aquí. Así como a Paco Grande, de Dirección Española, por la sesión de imágenes que vamos a ver a lo largo de la conferencia, de la charla con Jorge y también con Luis Álvarez, un experto conocedor del Atlético de Madrid y de toda su historia, y sobre todo de la época en la que nuestro Jorge Grifa, pues, campaba a sus anchas, ¿no?, por los terrenos de juego. Nadie mejor para hablar de coraje y corazón, las dos Cs del mapa genético de todo Atlético, que el fabuloso jugador que tenemos hoy, maestro también de la formación en Argentina. Por ahí, por New York Boys, ejercía don Jorge Grifa de defensor de la lepra, hasta que la llamada de la madre patria en el 59 lo trajo a nuestro atleti, sin la T, como le gusta a Betón, que está por aquí grande. Y qué bien que sucediera. Ya el rojiblanco dejó sin hacer prisioneros los campos teñidos de pasión, entrega y victoria. Y durante diez años, derrochando un coraje y un corazón que comenzaron a ser leyenda con él. El infranqueable paso con Rivilla y Calleja del rival que triangulaba. Arranque del despliegue de juego de un equipo inolvidable que ganó también lo suyo. Desde el auténtico estadio metropolitano, cuatro caminos abajo, hasta el triunfo, al nuevo Manzanares de entonces, Grifa fue fútbol y compromiso, dureza y devoción, comisarías y desequilibrios emocionales, y goles, goles de los que dieron títulos. Qué bueno que viniste, desgrabado camello. Bienvenido, esta es tu casa, esta es una charla informal con tus amigos, tus admiradores, ¿cómo te sientes en Madrid o en Bogotá? Para mí es una cosa impensada. Es decir, yo cuando me dijeron de venir a Madrid, después de tanto tiempo, pensar en venir y no venir nunca, prácticamente muy poco, alguna vez por ahí perdida, dije, estamos muy lejos de las fechas previstas. Y cuando me di cuenta de que estábamos cerca, y digo, no, no, vamos a ir. Y vi ahí y le digo a mi hijo Jorge, que nació en Madrid, se crió en Argentina, y me acompañó en esto. Pero realmente me sorprendió toda esta situación tan afectuosa, porque en la vida, en la sociedad, tenemos que expresarnos con los afectos, con los cariños, con el deseo de que a todos le vayan bien, y sin embargo la sociedad no ha dado la respuesta adecuada. Yo no sé lo que pasará aquí, en Europa, pero de cualquier manera en Argentina hay serios problemas de esa naturaleza. El presidente de Boca me llevó a Boca en un momento determinado que yo había dejado y yo solo voy por una causa especial. Y el presidente de Boca me llevó, y estuve 10 años en Boca, Neuls gana su primer título con todos los jugadores nacidos de sus divisiones inferiores. Esto llevó tiempo, naturalmente, pero ganó el campeonato argentino con todos los chicos capitalizados, captados y desarrollados con los argumentos que uno humildemente tiene. Y esa situación se fue transformando en una realidad muy interesante a través de todo lo que de alguna manera exige el fútbol, el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia, el deseo de superación. Todas esas cosas, tanto el que enseña como el que aprende, tiene que saber estar en el momento que corresponde para dar la respuesta adecuada. Yo he capitalizado muchos conocimientos en Europa y lo conseguí aquí, en el club este, que de alguna manera me llena de satisfacción. Y bueno, de eso, cuando llegué a Argentina, me ofrecieron dirigir la primera de New Soul Boys. Y yo he creído que sabía mucho y no me di cuenta que no sabía nada. Y empecé a titubear y llegó un momento que dije, esto no es para mí. Voy a empezar a crecer con los que enseñan, a los que enseñan y a los que aprenden. Pero tuve que ir en toda la Argentina y eso lo hice yo personalmente, buscando gente amiga para ir conociendo determinados puntos de referencia donde podía sacar a algún buen jugador. Un buen fruto de jugador, un posible jugador. Pero para eso tenía que estar dentro de las divisiones inferiores del club. Lo hice con el máximo cariño. Me llevó muchos años y digo lo que he dicho siempre. Una situación que sentí que es me olvidé de vivir. Porque lo que viví fue para expresarme con todos sus chicos que querían llegar al fútbol grande y sabía que todos no iban a llegar. El porcentaje es de 100 jugadores que se largan en una carrera imaginaria en un lugar en divisiones menores. Llegan 15, 20 con suerte. Y esa situación tenía que tratar de desbordar esos límites como para que sean efectivas. Y bueno, fui por toda la Argentina buscando jugadores. En ese tiempo y en aquel tiempo lo encontré a Bielsa. Lo encontré a Pochettino. Encontré a muchos más que eran jóvenes jugadores con la ilusión de jugar al fútbol y estar en dar la respuesta adecuada. Y bueno, era parte de mi vida del cual siempre se necesita un esfuerzo mayor. Siempre se necesita dar un poco más. No tenía dinero. Estaba corto de dinero. Yo tenía campo. En el campo siempre lo han tenido mal. Las situaciones de las políticas que se llevan. Y no estaba en condiciones. Digo, era la forma de poder sacar plata de ahí, de ese campo y dársela a los que de alguna manera como Zamora una vez hacía dos o tres días que no llegaba al entrenamiento. El negro Zamora que estuvo en el Atlético de Madrid lo trajo menotis. Y Zamora entonces me dice Jorge, no puedo ir porque no tengo ropa. Tenía puesto un pantalocinto de fútbol. Entonces lo subí al coche y lo llevé a comprar ropa. Ese es un ejemplo de lo que de alguna manera yo sentía por las necesidades que podían llegar a tener. En ese caso tenía que llegar a decir tengo plata o la pido afiada. Y así estaba en esas situaciones. Ni uno no tenía ni cancha para entrenar, no para jugar. La cancha de primera división era intocable. Naturalmente era así. Pero realmente no tenía canchas. Me entrenaban con los chicos entre los árboles. Luego Canal 3 me prestó una cancha y empecé a seguir. Y pero anduve por todo el país buscando. En vez de esperar que los clubes trajeran a los clubes de los de orígenes a los posibles captadores esperando que de alguna manera recibían algo y no recibían nada. Boca, River, San Lorenzo, Racing, independientes, salían al interior a buscar. No salían a buscar. Esperaban que se los trajeran. yo ideé el asunto de ir a buscarlo y crear amistades que de alguna manera nos iban a dar la respuesta adecuada ofreciéndole cosas como estamos diciendo, cosas que de alguna manera ellos necesitaban. y yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos con 10 directivos de los distintos lugares de los distintos puntos del país en una comida le regalé un reloj a cada uno con el distintivo del club que era New Soul Boys. O sea, lo agradecieron como si hubieran sacado la lotería y realmente era un detalle y luego un convenio donde el primer partido que jugaran en primera división tanto que jugara 5 partidos tanto que jugara 10 partidos tanto es decir, darle una situación de reconocimiento al club que nos daba un jugador. De esa manera capitalizamos un montón de chicos. ¿Cuál era lo que yo miraba? La técnica y el temperamento. Luego naturalmente buscar que sea el jugador ideal pero eso lleva ahí a tiempo que es tener la técnica el temperamento fuerte y coordinado a velocidad física y mental inteligente y psicológicamente equilibrado. Eso era mucho más difícil llegar a ello y llegaron algunos llegaron. O sea, en el caso de Gallego, Valdano, Olletino, Martino, Batistuta, Casi nada, Casi nada, o sea, algunos simplemente que he tenido, digamos, de alguna manera los tiempos, yo me iba a la mañana temprano y volvía a la noche y durante no comía a mediodía. Eso sí, no me podía dar el lujo ese. Entonces, a mediodía agarraba el libro y empezaba a escribir y ese es el libro que de alguna manera salió desarrollando lo que yo hice, no lo que me dijeron que hiciera, sino lo que yo hice a través de las experiencias vividas. Ese es un libro que salió en... ¿Cómo fue la academia, Jorge? La academia del libro. ¿El libro? Sí, la academia. En el nueve años hizo el empleo. No, no, ese es el título. Pero ¿quién? Academia. ¿La academia? Editorial Continente. Editorial Continente. Bueno, y eso me dio la posibilidad y eso sacaron la tercera edición. Algo debías tener. Algo debías tener. Hicieron la tercera edición y ahora tengo un nuevo libro preparado. Ya lo tengo en marcha. Que tiene, digamos, una profundización mayor de toda mi experiencia. ¿Cuántos años tenía yo en ese tiempo? y tenía, no sé, tenía treinta y pico de año. Hasta esta altura de ochenta y pico pasaron los tiempos y seguí escribiendo y seguí manejando determinadas cosas porque cada nota que yo leo en la que yo escribí siempre se puede agregar algo para mejorar. y ahí estoy en eso. El segundo libro va a salir, está en condiciones ya de salir porque lo tengo hecho. Profundiza en determinadas situaciones. Pero son situaciones vividas que le sirven al que quiere aprender cosas. Porque le digo lo que hice mal y lo que hice bien. No hagan lo que hice mal, hagan lo que hice bien y ampliéndolo, profundizándolo. Bueno, estás hablando de tu etapa de maestro, pero también queremos recordar y nosotros también estamos aquí, tu etapa como camello. Bueno, he hecho que San Román me puso. Entonces, creo que Luis Adobar de Hacés es perfecto para que nos introduzca en esta etapa de IFA que llega a España y es jugador en el año 59 y un poquitín antes yo me acuerdo, probablemente alguno de los que están aquí se acuerdan, cuando se celebró el centenario de la Leti, 2003, había un párrafo, una secuencia de Miguel González. Hoy es el jugador atlético vivo con más edad. Y Miguel González tal que le conoció era un hombre muy emotivo, muy emocionado, siempre lloraba de la rima fácil y él comentaba siempre de aquel famoso partido en Ginebra con el CDNA vamos perdiendo creo que 1-0, fallaba el penalti de todos los partidos decisivos, como no podía ser menos el que fallaba siempre. Expulsan a Rafa, también no puede ser y Callejo como también se lesionaba mucho, pues se lesiona y con nueve jugadores digamos hábiles el Adelci gana 3-1, Enrique Collar para muchos para muchos para Bernardo Salazar que le vuelvo a recordar era el mejor ha sido el mejor jugador que ha tenido en la historia del Adelci aquel día le pusieron un 4 en el mar también. Miguel González dice aquel día entre lágrimas dice aquel día nace el gran Adelci el gran Adelci estamos hablando de esa temporada que luego en la semifinal de ese empate en Zaragoza estamos en un horario infantil no digamos más cosas y en esto que llega Jorge Grifa aquel equipo era muy bueno un poco melancólico digamos en la net y siempre ha sido pues así de aquella manera hasta que este señor los pone a todos a andar y lo que le faltaba era aquello tenía unas piernas que eran las de Joaquín Peiró una inteligencia y un regate impresionante de Que Collar los pulmones los ponía Adelardo la clase y la taraponía Jorge Mendoza les faltaba el alma y el alma era Jorge desde el primer y además del coraje y el corazón el alma que es si luego lo podemos desarrollar es cogerlos a toda esta gente todos estos grandes jugadores y echarlos a andar es decir nos rebelamos contra todos si nos hacen una injusticia bueno y eso hemos visto muchas cosas de la net y él los galvanizó y él fue el que los entrenamientos nada más que si no era él y decía Félix por Liga Chato por Calleja Pelao por Claría estamos hablando de figuras de figuras nuestras y él fue el que les empezó a andar para mí y luego siguió luego llega Luis Aragonés para rematar aquel equipo y José Armando Ufarte para mí mi ídolo este señor era de mi padre era el ídolo de mi padre y Luis Aragonés le dijo este señor nos enseñó a ganar lo dice uno que su filosofía era os acordáis ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y volver a ganar pues Jorge Mendoza con Luis Aragonés con la compañía de Adelardo son el inicio de los valores de la ETI Madrid que esperemos esperemos que nos hayan perdido pero él fue el que nos echó a andar anécdotas hay muchas y esperemos que las pueda contar si os parece vamos a ver un pequeño vídeo corto pero el fútbol de esa época el fútbol de Grifa el fútbol de aquel Atlético de Madrid que marcó marcó una generación rey de la furia española locativo y generoso eres de España un reola y del fútbol el coloso en la liga y en la copa fue el cuento internacional eres siempre tú el primero eres siempre tú el primero por tu juego sin igual Atlético de Madrid Atlético de Madrid yo seré tu seguidor yo contigo hasta morir el público que llena el número de más de 100.000 personas el estadio Santiago Bernabéu ovaciona a su excelencia el jefe del estado en el momento en que hace su aparición en el palco de honor para presidir el encuentro final de la copa del generalísimo que van a disfrutar los dos grandes equipos de la capital de España Atlético de Madrid y Real Madrid los capitanes Gento y Collar se saludan y obsequian ante el árbitro valenciano señor Lloris los primeros minutos son de fulgurante juego madridista como puede apreciarse en este avance de Luis del Sol y Gento al que el interior derecho blanco está a punto de poner feliz remate que frustra la intervención del central Grifa el Atlético replica con rapidez y codicia el centro de Jones no logra el oportuno remate de Adelardo y Peiró alejando por fin el peligro a la defensa blanca pero el gol del empate se aproxima se acentúa la presión rojiblanca y en un soberbio tiro desde lejos Peiró establece a los 20 minutos la igualada con que terminó el primer tiempo al comienzo de la segunda parte Peiró que está haciendo un encuentro extraordinario vuelve a marcar para el Atlético que se adelanta con 2 a 1 a sus rivales poco después e impuestos netamente los rojiblancos otro gran disparo de Peiró no es gol gracias a la intervención de Vicente y Santa María Mendoza va a marcar el tercero en esta codiciosa jugada recogiendo un rechazo de Santa María el pase iba dirigido a Jones que corre al Borofado para abrazar a su compañero veamos por último una jugada de Collar que como todo el equipo campeón de España llevó a cabo un espléndido partido el Atlético ha revalidado con evidentes méritos la posesión de la Copa del Generalísimo frente a su digno rival el Real Madrid Enrique Collar recibe el trofeo de manos de su excelencia el Jefe del Estado muestra la Copa al público el capitán de los vencedores y con ella se dispone a recorrer en triunfo el rectángulo de juego mientras recibe junto a sus compañeros las ovaciones que justamente merecen por su repetida hazaña he aquí al Defensa Rodríguez que resultaría lesionado en la segunda parte enseguida vamos a ver el gol del empate obra del Defensa Central Grifa que remata un pase de Collar era el minuto 29 veamos desde otro ángulo el mismo gol de Grifa imparable ciertamente mediada la segunda parte Collar va a conseguir el gol atlético el propio extremo blanquirrojo estrella un soberbio disparo en el poste ahora es Amoncio quien tira sobre Madinaveitia Carmelo portero del español rechaza con el cuerpo el tiro de Ufarte y el mismo extremo izquierdo atlético fusila el gol es el 1-0 a los 43 minutos los atléticos reciben inmediatamente otra inyección de alegría con el tiro del Defensa Grifa que remata la jugada de Collar 2-0 ya se consideran campeones los rojiblancos en Barcelona Balmañá y Collar cantan el alirón mientras la hinchada atlética que acompañó a su equipo hasta Barcelona se lanza al campo y una de las muchas jugadas en las que cuando ya se cantaba el gol la suerte favoreció a los italianos impidiéndolo Mendoza al final de esta intervención va a enviar un pase profundo pero el interior rojiblanco colándose valientemente entre los defensas marca a los 10 minutos el tanto español a los 8 minutos Collar saca un córner Alberto si pierde el balón se lo encuentra a Jones y 1-0 en la primera parte le fue anulado un gol al interior a Delardo pero Mendoza que entusiasmó al público con sus intervenciones remataría un córner de manera impecable dejando el resultado de los 45 minutos iniciales en un esperanzador 2-0 Collar saca una falta cabecea a Jones a la madera y Peyron marca el definitivo 3-0 en el palco de honor reciben los campeones el trofeo de la competición que Enrique Collar muestra con orgullo al público después el presidente del club don Javier Barroso le abraza emocionado ¿Qué te ha parecido José en terremorar partidas anuales muy significativas? Como la final de la reforma Es un recuerdo es una maravilla porque son situaciones que vivió uno con los compañeros porque realmente tenía el deseo ferviente de conseguir el título y cada uno de nosotros de los que estábamos en la cancha defendiendo los colores del Atleti teníamos la obligación de conseguir eso y lo hicimos y el título de campeones de la liga española cuando yo meto el segundo gol es una situación que se da y que Palmaña pega el grito y dice ¿Dónde vas el ojo? y yo no sabía bien donde iba pero tenía que atacar y liquidar el pleito y efectivamente conseguí en un pase que me dio creo que fue Enriquito hacia atrás nos metemos con pelota y todo y fuego o sea que terminamos ganando ahí ganamos el título porque si perdíamos ese partido contra el español era campeón en el Real Madrid eso no se puede permitir no se podía permitir claro había una idea generalizada de que si se perdía bueno jugué y perdimos y no pasa nada o gané y ganamos y eso es interesante pero para conseguir el éxito hay que tener digamos la ferviente exigencia autoexigencia primero y luego contagiarse a los compañeros yo le decía yo no estoy acostumbrado a perder yo no puedo pensar que podemos perder aquí tenemos que ganar todos los partidos y en un principio era salir a la provincia aquí en España e ir ya que se perdía y se perdía bueno con no digamos grandes pérdidas pero si era una situación incómoda y dije acá no podemos permitirnos eso vamos a ir a ganar en todos lados tenés decir mi acuerdo este creo que fue en Zaragoza habían hablado mal de mí me habían dicho de todo que yo era un terrible asesino tal y entonces yo haga el re digo bueno lo primero que voy a hacer iban a salir en la foto el equipo yo no fui a sacarme la foto yo seguí corriendo entrenándome calentándome para el partido y me decían no vayan a la foto no no que jueguen los 10 que dicen yo no voy a permitir que me digan que soy un asesino así que no pasa nada y efectivamente íbamos a la provincia y nos tenían miedo y nos tenían miedo con lo que de alguna manera era este Mendoza en la cancha este Enriquito Collar y Peiró Adelardo o sea Adelardo o sea esas situaciones se fueron creando con Luis como ser ganadores y efectivamente empezamos a ser ganadores no nos podíamos limitar no nos podíamos limitar la situación de perder era una extrema situación perder porque después era durante toda la semana estar desesperado para que llegue el otro domingo para poder ganar y salir de esa situación incómoda y así fue dándose los resultados y pasa de alguna manera a la situación favorable que el tercero en discordia pasa a ser el primero en discordia que era el Atlético desplazando al Real Madrid y al Barcelona nosotros íbamos a Barcelona y al Barcelona le ganábamos o sea al Madrid en su cancha dos años seguidos yo no jugué el primer partido porque le metí una piña a uno de a uno de Elche a Pagüez a uno de los famosos los famosos me suspendieron yo no quería creer digo hablé no sé si hablamos con el gobierno español no sé dónde hablamos para que no me suspendieran pero me suspendieron me dieron nada un partido pero era suficiente porque era jugar la final digamos contra el Real Madrid y me la perdí no jugué el equipo ganó fue fui parte de eso hasta que llegamos al final que no pude jugar no tuve la desdicha de jugar pero al año posterior se fue dando otra vez lo mismo y llegamos otra vez Atlético Madrid Real Madrid en la final y decimos no, no tal vez no me van a agarrar voy a jugar voy a jugar y entonces el partido anterior fue muy suave y entonces viejo cuando se presentó el partido contra la primera que le decimos a Di Stefano entre el Chato y yo el Chato Calleja lo agarramos en un cruce y digo levantate pelado no me haga el lío no me tiré el referí en contra que era Saritiegue y Saritiegue me quería mucho y entonces me hacía así con el dedo y dice no le hagas caso a la gente se cree que te estoy retando y Saritiegue bueno Saritiegue era así en una situación digamos del árbitro que era un señor y a mí me quería mucho y esa situación se va dando y vamos a jugar en 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 San Martín la segunda final o sea la primera final la ganamos y yo no pude jugar la segunda digo esto no se me escapa entonces estaba en condiciones de jugar y juego digamos directamente estoy digamos de alguna forma decidido y como yo le decía a los muchachos no podemos perder este partido no lo podemos perder muchachos acá vamos a poner el 100% cada uno de todas cada jugada individual estamos en esto entonces esa situación de esa esa traba que le pegamos a Di Stéfano con el chato Calleja dice pero Jorge no me diga casi me fracturo en el febbre no decimos nada pelado porque después tenía confianza con Di Stéfano cuando llegaba al partido ya era un a muerte con Pusca Pusca me decía che pibe che pibe dejate de embromar qué embromar viejo qué te crees que estamos aquí nosotros le vamos a ganar y ustedes van a perder y así lo tenía Real Madrid lo tenía como asustado efectivamente si dice no con estos tipos viejos o sea porque además se había hecho un demonio en cada jugador de la Lete era un demonio y entonces pelota como que perdían me miraban a ver qué había pasado como cuando ese día jugó Rodríguez el número 3 el perrito el perrito le decía yo y entonces le digo lo agarró no sé un jugador lo estaba dando un baile entonces me hace le digo ¿qué haces perrito? no agarrás una le digo lo que pasa que te la pasás fumando claro y no podés correr no podés actuar dice Jorge hoy fumé un solo cigán bueno eran situaciones que hablábamos dentro porque claro había después un gran respeto sobre determinados jugadores Adelardo era y el hit bajaba y subía y venía y andaba esa situación la teníamos en cuenta pero con lo máximo y la situación de alguna situación que marcaba los distintos jugadores como en el caso de Peiroy y Collar esta situación digamos de alguna manera la hacíamos valer porque cuando decían los micrófonos los jugadores que estaban dentro de la lista de los del Atlético empezaba el equipo contrario a temblar nos tenían terror y era así Jorge ¿no? y esa situación digamos la teníamos que expresar y valorarla y llevarla a cabo y así hacíamos y así estábamos permanentemente el día el día que no nos salían las cosas no salíamos a ningún lado durante una semana estábamos durmiendo a las 6 de la tarde o sea era un cuidado personal absoluto teníamos que estar en condiciones plenas y efectivamente eso dio un buen resultado fuimos y empezamos a ser los ganadores y ganamos un montón de cosas que nos llenó de satisfacción hasta que al final la situación es digamos bueno una cosa personal que me dice estás enfermo Jorge tal que se yo tenés hepatitis y bueno ¿qué va a hacer? no la busqué yo la hepatitis me agarró entonces fui para Barcelona fui para Barcelona con con mi hijo porque fue el segundo hijo porque el primero que estaba en Argentina que era Jorge mi segundo hijo agarró de mi barco y don Casil 12 me dice no quería venir al español el español tenía 7 jugadores de la selección española y se habían dejado de estar necesitamos que hagan lo que existe en el atlet despertar a todo esto porque tenemos que ascender bueno efectivamente digo bacanudo me quedo y me quedé ahí en el español y bueno de alguna manera me hicieron los análisis estaba bien y empecé a jugar en el español y entonces yo empecé a el que yo me acuerdo que medio me enfrentó fue Mingorance me enfrentó y le digo te voy a cagar a trompadas medio medio primero avanzó y después se quedó ahí el molde y le digo bueno de todas maneras como todas estas situaciones que se fueron presentando uno tenía que darle respuesta y la respuesta era ganar ganar y ganar y esa situación digamos de alguna manera se fue dando y nos llenaba de satisfacción cuando perdíamos repito nos íbamos a dormir a las 6 de la tarde así que hasta el martes no aparecíamos yo me acuerdo que tenía una rotura de ligamento cruzado y tenía digamos una operación que don Ángel Garaizaba me hizo en el muslo entonces yo tuve ciertas determinadas cosas que me tenía que medianamente cuidar estaba digamos en una etapa que sí que no que no que sí en eso pero bueno determinadas situaciones se fueron dando y se fueron dando de forma favorable y empezamos a conseguir títulos y empezamos a conseguir cosas que todos teníamos la participación ya confirmada hasta Mendoza que miraba y era frío porque tenía una condición natural espectacular pero a veces se quedaba un poco quieto esperando que los demás hicieran el esfuerzo Jorge dejate de joder y entonces la atracción de Mendoza también fue buena digo si Mendoza dio resultado ¿cómo no van a dar resultado con los demás? o sea que fue una situación que fueron ganando en categoría futbolística la mayoría y esa situación de técnica y temperamento no se podía evitar y esa situación yo la trasladé a todos esos chicos que en un momento fueron chicos ya son hombres y que son unos cuantos directores técnicos ¿cuáles son Jorge? Jorge Martín todos esos fueron jugadores míos pero se crearon se crearon se crearon en una situación de saber qué es lo que tenían que hacer con los juveniles porque primero fueron entrenadores de juveniles entonces hay algo que se olvidó en el fútbol y no sé acá si se realiza pero se olvidó en el fútbol de situación para desarrollar a los juveniles para darle el impulso que necesitan y de alguna manera uno tenía que estar prevenido de eso y aquí no sé si hace pero en Argentina no se hace preparar a los entrenadores a los educadores y docentes que son los que van a trasladar eso a los chicos con la educación previa de ellos entonces estar convencido que hay que darle curso a los que enseñan para que puedan eso trasladarlo a los que aprenden así se mejorará el fútbol en la Argentina no he podido hacerlo lo puse yo a mi manera y me uso el boy pero en AFA no se pudo hacer no se ha hecho yo creo que aquí tampoco se estila se estila eso que parece un plan absolutamente razonable porque Luis ese Atlético de Madrid de la década de los 60 el Atlético de Grifa sí que fue un equipo muy ganador ¿verdad? ya te digo empezó pues eso con alguna alguna melancolía digamos y de raíz la recló Jorge Grifa como dicen ellos andate y a jugar él ayer hablaba de y es verdad porque los que vimos aquel equipo luego se fue se fue mejorando vino un fuerte lamentablemente se fue pero en el 62 al Torino porque había que había que pagar a los demás en fin buenas historias Adelardo sería por supuesto y él nos decía una cosa que bueno todo esto que él ha dicho de formación de valores todo esto es lo que nos hemos perdido nosotros en la de 50 años donde estábamos que no deteníamos pero bueno las circunstancias de la vida son las que son pero él dice una cosa que la verdad es que era muy cierta porque te cambió posición él decía a Luis Aragonés dice Luis de media cancha para allá el equipo es tuyo y dice ahora de media cancha para acá déjamelos que aquí mando yo y era el que mandaba y era el que los ponía a andar a todos ojo a figuras no olvidemos a Glarías no olvidemos a Camilo luego llegó Garate ya en el Manzanares o Farte pues era un Adelardo Adelardo yo creo que es el que la persona que que bueno estará a ser el siguiente Coraje y Corazón como no fue el que el que unió a todos los equipos Adelardo estaba en todos esos equipos estaba Adelardo yo no sé 16, 18 años fue el que fue uniendo y el que luego luego cuando Grifa se fue ya hace 50 años nada menos vino Ovejero que hubo un casting porque dijimos todo el mundo decía tiene que venir uno parecido parecido a Grifa y era y era Isalín Santos Ovejero que hoy no ha podido venir pero bueno y a partir de ahí aquello nos duró cuando te acuerdas que nos llamaban en la ley de Buenos Aires hasta aquello del 74 aquello del 30 anoche le decía digo joder lo que hubieras disfrutado tú en el campo del 30 con 8 tíos y defendiendo hubiera hubiera disfrutado hasta como sería la cosa que los compañeros yo creo que fue no, no fue pero bueno en honor a él en el segundo tiempo porque se veía que aquello era en plan de espíritu legionario todavía no habían expulsado a Yana porque a Yana lo expulsaron en la segunda parte pero se veía venir lo que nos iba a pasar salieron dos jugadores con el número 5 ¿te acuerdas? no sé si fue Cacho Heredia y Ovejero o Benegas bueno Benegas es que parecía que no estaba Benegas Benegas hubiera disfrutado en aquel día pero bueno en las circunstancias nos hemos perdido toda esa formación ¿ya lo que le decía Jorge en la teoría? dice no, levantado que yo no lo puedo pues eso y esos valores digamos argentinos porque si miramos atrás hasta Gratia nació en Sarandí o sea que claro bueno esos son los valores que fueron siguiendo alguien los fue manteniendo los fue manteniendo bueno ahora parece que que siguen veamos pues vamos a ver un vídeo de continuación sobre compañeros tuyos de aquella época Atlético de Madrid hablando de de tu fútbol de su recuerdo sobre tu figura el 1 de noviembre del 67 el Atlético de Madrid homenajeó en este estadio a uno de sus jugadores extranjeros más importantes el jugador argentino Jorge Bernardo Grifa y en esta tercera entrega de documentos para la historia hemos rescatado un documental de 27 minutos que recoge lo mejor de aquel homenaje entre el Atlético de Madrid y el Benfica de Eusebio vamos a ver ese documental junto a tres personas que estuvieron en ese partido el capitán del Atlético de Madrid Isacio Calleja su portero Miguel Pechuga San Román y el historiador Bernardo de Salazar con los tres regresamos a aquel homenaje a Grifa 45 años después Bernardo ¿cómo estamos? ¿y tú? ¿qué pasa? aquí a los viejos los mayores al ser el homenaje a Grifa y tú eres posiblemente el mejor amigo lo que has tenido sí no hombre y seguimos y sigo he visto ayer un reportaje de New Soul Boys no sé dónde el New Soul Boys el campo así y tal pero va muy bien clasificado el primero claro y es que además ha sido campaña porque quiere ser presidente de Líos pero en qué líos Grifa tiene ahora 77 ¿te acuerdas? con las paradas de pared las paradas de pared las paradas de pared el puñetazo a Pawe que no te cuelga en el final de copa en un partido de copa 8 a 1 ganamos sí y anda y anda que tuvo un alumno chulo después no le ha aprendido bien a hacer las paradas de pared ni cuyao no aprendió bien le haría a hacer las paradas de pared después si era muy tímido para la escuela parece que vayamos a ver el homenaje a Grifa sí vamos para el proyecto te lo juro que no me acuerdo nada yo tengo mis dudas que haya jugado tú no te acuerdas no te acuerdas del homenaje era un gran amigo mío un gran amigo mío que además no lo podré olvidar nunca por muchísimos motivos pero yo hoy día soy para todo el mundo el pechuga y él fue el que me puso pechuga me bautizó nada más llegar al Atlético de Madrid fue un jugador que se entregó en cuerpo y alma al Atlético de Madrid en todas sus facetas el homenaje fue un justo premio a su entrega a su fútbol y a su coraje fue una tarde fundamentalmente de agradecimiento de los aficionados rojiblancos a un jugador que lo había dado todo desde que llegó por el club con un entusiasmo con un afán de victoria que además era transmisible a todos sus compañeros le reñía incluso en el campo para animarles ante una adversidad o ante tener que remontar un resultado adverso y yo creo que desde el primer día se ganó el afecto la admiración el cariño de los aficionados y por eso ese día superaron los 50.000 espectadores que vinieron a verle en su homenaje porque se lo había ganado hubo desfile de las selecciones deportivas y sin embargo el delantero centro Smith este ese lo cogió Grifa lo cogió Grifa y le hizo dos entradas en el bol fuera del área y se fue a jugar de estrema izquierda cuando salía cuando salía cuando salía los dos equipos en el final Grifa por ejemplo todos normalmente nos peinábamos en fin nos atusábamos un poco para era así para la foto él nunca él cogía él estaba un poco cargado de hombros y cogía y se ponía el pelo muy rebelde porque yo tenía feliz pero así y salía en la fila y mirándole mirándole con una con una fiereza con una con una fiereza y tal y claro eso se tradujo en el terreno del juego que nada más bueno perderemos los dos pero se mueve efectivamente así así fue Atlético de Madrid Atlético de Madrid ya os seré tu seguidor yo contigo hasta morir Jorge muchos muchos recuerdos muchos amigos realmente o sea independientemente de lo que es esta situación que estoy viviendo de afectos de situaciones de cariño me hacen recordar tantas cosas que realmente me dan ganas de llorar o sea me dan ganas de llorar por esto que estoy viviendo o sea yo estoy viviendo de una manera tal que digo yo esto estaba de alguna manera no olvidado porque yo tengo mi casa una parte donde estoy digamos de alguna manera con televisión yo tengo el equipo de de atlético tengo figuras de atlético situaciones digamos no de la actualidad porque en la actualidad no tuve tiempo por eso es que esta situación que yo le dije me olvidé de vivir era realmente así y fue así y antes que fue la iglesia ¿no? y antes que fue la iglesia él me copió a mí o sea que el sentimiento lo tuve yo antes pero estas situaciones que se viven en el fútbol se viven de una manera tal que deben estar digamos como de una hermandad generalizada entre los compañeros del equipo o sea este esfuerzo sacrificio perseverancia deseo de superación deben estar en todos los jugadores y luego la deben expresar en la cancha y tiene que ser así y yo traté de meterle determinadas cosas naturalmente yo no estaba preparado para ser un un gran maestro sino sencillamente era el instinto y las situaciones que veía que necesitábamos para conseguir el objetivo y bien o sea trataba de darle todo lo que tenía alrededor de ese Aleti que llegó un momento que era bueno era inaguantable porque el Barcelona cuando íbamos a jugar incluso en la cancha el Neocamp era ¿no? Neocamp sí me tenían terror o sea nos tenían miedo de entrada nos miraban nos miraban los jugadores y estaban mirando haciendo el calentamiento y miraban a ver si estaba Pedro si estaba Cullar si estaba Mendoza si estaba Delardo o sea que daba Cullar es decir se pasaban el nombre entre ellos diciendo Madre Santa esto nos van a ganar otra vez y le ganábamos otra vez a él o sea que los hacíamos sufrir como en esas dos copas que se le ganó al Real Madrid en su propia cancha o sea temblaba Busca Di Stéfano Busca no sabía dónde meterse le decía el otro que fuera Daria que no digo o sea lo que Di Stéfano este porque el chato era suave el chato no era lo riguroso que era yo Rivilla era también suave no era y yo los impulsaba a eso y yo por eso no los podía no los podía ver que fumar como el perrito Rodrígue no se te ocurra fumar pero a lo mejor un cigarrillo no le hubiera hecho nada pero bueno la idea mía era no pasarse de eso a ningún riguroso desinterés en lo que era el partido en sí y en cada lugar que empezamos a ir en la provincia en todo lugar éramos ganadores nos tenían miedo en todos lados me acuerdo yo que en Valencia o sea Valdo me vio seguiría no, no vengo a jugar no, no vengo a jugar yo estoy de vacaciones uy está eso ve yo está bien no se ven en Valcazon acá él está bien o sea y es que me franileaba ¿viste? se ve que decíamos después y dice ya ve lo que pasa cuando le agarré al partido el tipo se va a dar cuenta que vos no lo querés matar no, claro lo que pasa es que si se muere no es culpa mía pero no tiene que pelear por ganar el partido el partido lo ganamos nosotros y era una situación así como en Valencia cuando el mundo me vino a buscar en la Atleti y digo yo lo único que me faltaba a la gente de la Atleti que yo me vaya de la Atleti que me trajo de Argentina a Valencia porque me llaman mundo un brasileño no, no lo puedo dejar a la Atleti y así fue pasando el tiempo hasta que llegó un momento de que bueno, me fui para casa y de ahí en más me quedaron los recuerdos y esos recuerdos se trababan y se mezclaban entre la parte dirigencial que inconscientemente la tenía la parte dirigencial mejor o peor la tenía el grupo de entrenadores y educadores y docentes y preparadores físicos que también lo tenían y le faltaba la comunión plena de la parte de los jugadores esa trilogía que tenían que tener los equipos le faltaba a la Atleti sin embargo cuando se empezó a emplear esa situación de compañerismo firme, concreto, rotundo y ganadores en cualquier lado donde se iba la cosa cambió y entonces en ese momento nos sentíamos bien porque nos tenían terror me acuerdo que me decía cuando nos tocaba a él Jorge te vas a portar bien vos quedate tranquilo que yo me porto bien los que no me voy a portar bien son por lo contrario que te diga que que os tenían terror los contrarios y los propios cuando se firmaba el contrato ¿te acuerdas de aquellos que vinieron del Burgos? o sea tú no eres jugador de la Leticia hasta que no habías entrenado de suplente contra Grifa que jugaba con los titulares como no podía ser dice bueno tú firmas pero igual tienes reconocimiento médico y ahora tienes que jugar contra Grifa en los entrenamientos y alguno el pobre Olande también algo le pasó Olande jugaba bien pero era muy fino había que espabilarlo había que echarlo a andar yo no quería ser andar pero además anduvo yo me decía el mudo porque no hablaba o sea pero realmente tenía condiciones futbolísticas tú el testimonio el testimonio que dices tú de tu formación yo creo que lo diste con tu propio ejemplo está aquí pero claro no puedo decir el nombre yo un jugador del Atleti me comentaba pues cuando debutó en el Atleti claro ¿qué decías tú? de poner los andares dice jugábamos en Oporto ganábamos 0-2 partido amistoso de estos que sin ninguna trascendencia y el entrenador me dice o sea cinco minutos y bueno pues ahí y tal y me dice pues o sea lo que sale en uno faltando 5 metros 0-2 un partido amistoso sin ninguna trascendencia pues a copiar con el campo yo no sé si decirlo si hay niños y de repente se oye una voz desde el fondo y me dijo baja marca marca baja corre y dice usted se viene al Atleti de marzo y dice ese señor luego cuando vino con el español a todos los de la Atleti no solo no nos dio ni una patada y dice no nos dio ni una patadita y mira que es difícil pues este señor era Jorge yo por mi parte algo te van a decir yo por mi parte no tenía más que agradecimiento en todo lo que he recibido la gente de la Atleti directivo ex directivo jugadores ex jugadores o sea esta situación que se me presenta a mí realmente tiene un valor incalculable porque la siento en el alma la siento con un afecto con una sinceridad absoluta cuando alguien quiere a alguien y el mismo deseo ferviente y esa situación que yo le doy a la gente de la Atleti de forma global directivos entrenadores y preparadores físicos y además de jugadores todo eso lo recibí de tal manera que me ha llenado de satisfacción de ilusión de alegría y que les agradezco infinitamente todo esto es el momento de compartir también a Jorge con los asistentes entonces abrimos un turno de riegos y preguntas hay mucho ilustre en las primeras filas todo el mundo puede preguntar vamos a pasar un rato con Jorge seguimos entonces creo que José Eulogio quería hacer un comentario hace un momento no perdón si funciona no el caso que has comentado ahora en Oporto no te descubras era acababa de llegar al Atleti y yo era reserva de reserva y fuimos a Oporto al Atleti campeón íbamos ganando 2-0 faltaba nada 5 minutos 10 y yo salí nervioso y Jorge que es un fenómeno es terrible como el espíritu de ganador que tiene el ánimo que te da que te das cuenta después con el paso del tiempo pues te vale para formarte y hacerte más duro y más profesional y sentir el fútbol como una profesión pero si en aquel momento el hijo puta baja quiero decir que además en Argentina el término hijo puta es como hola buenos días los vestuarios de la Atleti panadero allá cuando entraba hola hijo puta eso es así pero en aquella época cuando yo llegaba a Madrid pues era y me enfadé y sació Calleja el chato que en fin no está aquí para recordarlo pero es verdad que me dijo joder Jorge y Timó hizo hice los patres porque no tenía nada que hacer es verdad es verdad y desde luego siempre lo digo o sea fue duro el precalentamiento para dentro de la Atleti quiero decir los primeros meses porque jugábamos titulares contra reservas y claro aquello era un sustitio pero fue un esto de aprendizaje Jorge decía siempre que uno tiene su carácter su personalidad y hay que respetar todo pero a mí me enseñó a hacer o a sentir el fútbol como una profesión yo llevaba aquí un chaval 21 años bueno a ver el Atlético campeón a ver qué pasa bueno yo tengo que estar estudiando afortunadamente pero después cambió el signo y uno de los factores importantes y siempre lo digo aparte que era terrible en los comentarios jugar y salir al campo contra un fenómeno un tierrón un hombre dispuesto a todo se jugaba la vida daba igual que el delantero pues a chutar que se tiraba a los pies de cabeza el otro está que entraba que él quería ganar y ese querer ganar es lo que aprendimos y yo especialmente no podía estirar la pierna del todo porque sacudente de ayer que juego lesionado casi todos los años digo lesionado no podía tú lo dijiste yo siempre decía que esa era aquella cintita que lleva grima debajo de la rodilla encima de la media tenía ligamento cruzado rojo así toda la vida y eso porque menos mal eso te iba a decir menos mal que no podías estirar la pierna o sea eran determinadas situaciones que tenía que superarlas es verdad eso de las lesiones a veces al jugador le duele un poquito el tobillo y no pasa nada y tienen que superar porque yo no consideré consideré que todos los jugadores siempre tienen algún dolor cuando se entra a la cancha es una ley natural que está y yo me acuerdo que viene a Arate una situación de exquisito y tal y que se yo y la pelota le pasaba dos metros y no se calentaba y yo digo ¿cómo es que te enseñó a jugar así? ¿a vos? ¿por qué te trajeron acá? nunca tienes que tener más tarde tener una condición técnica magnífica tenés que poner todo lo que no pones tenés que meterlo en la cancha porque eso tenía el valor que tiene el jugador y ahí empezó a crecer y empezó a crecer de tal manera que termina en un momento determinado de ser una figura dentro del equipo o sea una figura tal que cuando no estaba en condiciones jugaba igual golpeado no golpeado y eso esa era una situación que se daba y se da no sé cómo estar ahora porque el control de primera división digamos el conocimiento sobre la primera división no lo conozco bien no estamos en contacto con eso pero la realidad es así no hay yo creo no hay ningún jugador antes ahora y después va a ser así que no tenga un dolor en algún lugar del club del equipo siempre va a tener un lugar y hay que superar eso Miguel San Román que adoraba a Jorge le adoraba contaba que una vez charlando con él de fútbol Jorge Grifa le dijo que el mejor equipo que había visto en su vida jugando él o jugando contra él había sido el Atlético de Madrid de esos años 60-61 que nos lo cuente Jorge ¿te refieres? a la Lleti de Madrid de Peiró Collar el que estaba sí San Román decía que tú le habías comentado que tú que habías visto a todos los equipos del mundo que habías visto luego jugar ya como técnico aquel Boca extraordinario de Maradona y demás pero el equipo que mejor jugaba que mejor había jugado los que tú habías visto de cerca era aquel Atlético de Madrid de 60-61 pero claro además digamos había un acompañamiento donde estaba Miguelito John Adelardo Mendoza Peiró y Collar o sea una delantera excepcional o sea que era digamos una contundencia Enricito para superar a su marcador Peiró para conseguir goles o accionar en forma que se necesitaba para hacer goles Mendoza que era imparable cuando quería y cuando no quería era insalvable no lo quería nadie tenía unos conceptos fomolísticos excepcionales y no los largaba a veces en un día que estaba cruzado que no sabía lo que le pasaba y entonces dejaba de tener esa efectividad pero cuando él estaba metido era excepcional naturalmente crecían a través de él los demás jugadores como Adelardo que era un jugador con una situación de esfuerzo de ida y vuelta en cada en cada pasaje del juego y bueno esa situación también la ideó Garte y la tiró de alguna manera el brasileño como yo le decía Ufarte 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 tenía unas condiciones excepcionales y cuando la llevaba a cabo era imparable o sea era situación digamos una condición que en ese caso en el Atleti eligieron bien eligieron bien porque trajeron gente como también el marcador de punta que era era de las palmas que era Colo Colo tenía un carácter bárbaro un moreno sí 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 unas batillas que andaban miedo sí o sea tenía digamos una condición muy buena claro se reunieron una serie de situaciones que fueron dando respuesta porque cada uno ponía todo lo que tenía o sea y ese poner todo lo que tenía ayudaba a que el equipo sea como de un momento digo pero muchachos íbamos a jugar contra el Barcelona escúcheme somos imbatibles viejo ¿qué vamos a hablar? cuatro lo hicimos al Barcelona en su propia cancha es decir haberle hecho cuatro al Barcelona en su propia cancha era cosa de loco y sin embargo el Atlético se lo hizo las dos finales que llegan al Real Madrid en su propia cancha o sea situaciones determinadas que se dieron en este club y hay que tenerla como historia realmente viva así es además había unos jugadores que dice Betón de aquel equipo además siempre los jugadores españoles o sea del Atleti en la selección española siempre sabes que en aquellos mundiales siempre el último partido nos lo jugábamos a la vida a muerte porque habíamos perdido siempre el primer partido y nos jugábamos tercer partido con el equipo entonces era Brasil entonces era cuando el seleccionador se acordaba de los jóvenes ¿verdad? Adelardo y en aquel mundial los dos goles que marca España los marcan jugadores del Atleti de Madrid los marca Peiró sí que es verdad pase de ejército y tú se lo marcas a Brasil en aquel partido Adelardo marca el 1-0 le anulan el 2-0 y Enrique Goyar si sería bueno Enrique Goyar que cuando había muchos extremos era zurdo perdido era internacional de extremo derecho que hay en España extremos derechos muy buenos él fue internacional y jugó un mundial contra ahora sí de extremo derecho y le hace claro cuando Enrique Goyar te encaraba hombre al suelo estabas muerto ya te habías regateado y Nilton Santos le hace un penalti y hace como la vista de Fries Condé si el tío pone el pie en el metro bueno pues Nilton Santos mete el pie pero lo saca fuera del área y no nos pitan el penalti y bueno luego Amarindo ya nos hace un roto pero los jugadores de Madrid han metido un poquito de goles en la selección pero siempre en un mundial Ufarte marca uno para ir al mundial de Londres aquel equipo con todos mis respetos a todos cuando decimos es el mejor equipo esta plantilla con mucho respeto pero yo como aquellos como a vosotros no he visto una noche después de Javier Bilbao terminó en el calabozo esa fue una de las sensaciones además no tenía ningún temor yo me portaba un conino o sea y el cielo o el infierno me daba igual y claro lo único que hice es mostrar la camiseta del atleti ellos venían ganando no sé si siete partidos seguidos y nosotros vamos y le ganamos ahí en San Mamés claro entonces no le gustó ni medio a los vascos y entonces yo salgo de la cancha y le voy haciendo así porque era el último yo que salía porque me había quedado casi en un arco lejos del túnel y le fui haciendo así a esa gente que estaba que eran como diez mil personas y le fui haciendo así hasta que me iba llegando al túnel y la puerta del túnel me pongo así me tiraban a modillas y todo o sea y yo estaba convencido de que bajaban cada uno de esos diez mil que había y le ganaba todo o sea no unos cuantos pero uno por uno le ganaba todo y entonces fui y me metí en el vestuario cuando estaba en el vestuario se te vino a buscar a policía y bueno digo ¿qué va a ser? fui preso que luego terminaste que luego terminaste en Puerta de Hierro con Franco claro o sea que fue pasando la cosa Villalonga me dejó el coche pues sí ahí era Villalonga el director técnico y era preparador físico también y de ahí bueno esta situación se va dando así yo digo bueno me vino a buscar Villalonga el chofer de Villalonga del coche de Villalonga me vino a buscar en la puerta de la policía voy saliendo y digo espera me voy a pasear tres cuadras en el centro de Bilbao a ver si alguien me dice algo ningún vasco me dijo nada fui dos cuadras no había ninguna respuesta ni negativa ni positiva me volví y le dije al chofer de Villalonga vámonos para Madrid y efectivamente me trajo para Madrid y en eso después empezó otra historia que fue cuando yo hablo con don Fernando Fuerte de Villavicencio que era ayudante franco y dice Jorge el caudillo te quiero ver y digo bueno ¿cuándo? y yo vivía cerca donde estaban ellos ahí porque yo vivía en la esquina de Sea Bermúde y no me acuerdo cuál era la otra pero yo estaba viviendo ahí casi enfrente de donde estaba digamos la situación de la cosa de Franco no sé qué era ¿viste? si era un parque entonces estaba ahí yo y digo bueno al otro día digo don Fernando bueno acá estoy y dice bueno acá yo te voy a recibir dentro de algún rato yo miro así y había un un balcón tan grande o sea una cosa tan grande y hay una situación de un chiquito allá en un rincón y dice ¿a qué le acabo de irse? y entonces le agarran y bueno o sea le digo bueno espero y entonces se levanta el cabello y viene a verme me da la mano dice ¿tú eres grifa? sí joder menudo menudo follón que nomás te envidió y que hasta él se enteró sí le dice se me fue un poco la mano pero bueno de todas maneras me atendieron bien allá bueno dice voló un ratito dice no te preocupes dice mira los vascos se creen que son los más altos los más guapos los más listos y los más fuertes y los manda un gallego chiquito como yo digamos el contacto con Franco directamente o sea que después me dieron una plaqueta que la tengo en unos lugares importantes de mi casa con la prensa con los medios de comunicación con los periodistas yo no tenía problema con eso pero tuviste un día un problema con alguno ¿no? pude haber tenido con alguno o sea yo no le daba mucha pena a Peñado García ¿quién? García José María García José María García claro con algún problema tuve porque con casi todos los tuve pero o sea era una forma de vida este y entonces tuve problemas con los ojos yo miraba y me decía yo quería digamos siempre no solo que me dijeran que jugué bien sino ya va meterlo en el en el en vez de en vez de meter dos puntos o un punto meter tres o cuatro cinco puntos claro o sea yo estaba pendiente de todo eso naturalmente yo vivía en la casa de Doña Sofi que me decía Doña Sofi Doña Sofi usted siempre pensando mal y dice piensa mal y acertarás y si situaciones digamos bueno con esa y con las vivencias que uno tuvo y que fue teniendo y se va cerrando el círculo donde aparece esto esto que me llena de satisfacción de alegría de cariño de los afectos si estuve en Jules hace quince días y aparece también Jules después de tanto tiempo y me pone un edificio dentro del hotel que tienen dentro de ese predio que se lo compré yo dicho sea de paso era un basurón y lo tapé con tierra y se hizo ahora un lugar de entrenamiento formidable para la primera y hay un hotel que tiene arriba de todo el nombre mío y le digo Mirza ¿quién te mandó a poner eso allá? dice Jorge ¿usted no hizo esto? sí bueno entonces el nombre suyo está clarificado esto es lo que es la selección de donde entrenan todas las divisiones de New Soul Boys es parte o una parte importante así que lleva su nombre y así quedó eso ahí o sea que están entrenando y entonces eso sucesivamente a la semana o así surge esto digo o soy muy importante o me quieren matar o sea me escapé un poco de España digo bueno de New Soul también rajé así digo bueno estaré digamos de alguna manera este con los afectos de flor de piel y eso lo que de alguna manera quería hacer notar lo que de alguna manera me hacían notar en casi todos los partidos la gente de afuera la gente de afuera me hacían notar casi siempre y la gente de adentro también porque esta situación de estos muchachitos que vinieron de afuera Gálate Polo Irureta Amador había venido antes bueno esta serie de muchachos que se han ido pasando a hombres la gente la parte digamos de amistades la parte de ingencial que tiene ahora pasaron los años y como dice el tango tan pronto se fueron y entonces en esa situación uno tiene que agradecer estas cosas sin ninguna duda agradecer pero en forma efusiva un abrazo a cada uno que es la realidad de lo que siento en el club que empecé el New Sol Boy de Rosario y en el club que dejé que prácticamente es el Atlético de Madrid muchas gracias por la asistencia muchas gracias a Jorge vamos a tomar un vino con él ahora en una sala que está justo de salir así que lo dicho acabamos el acto está esta esta bien quiero ponerte nuestro símbolo que es la la bufanda de los 50 porque tú eres copayúsculas el coraje y corazón Atlético muchas gracias aplausos 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 aplausos